El Papa Francisco dio negativo a la prueba de coronavirus COVID-19 a la que fue sometido por precaución debido a que presenta un resfriado desde el miércoles pasado y tuvo que suspender su participación en los ejercicios espirituales de Aricha. El líder de la Iglesia Católica en la audiencia del pasado miércoles se encontraba un poco resfriado, por lo que se suspendió por primera vez su participación en los ejercicios espirituales que está realizando toda la curia en la ciudad de Aricha, al sur de Roma. Francisco celebró el viernes y el sábado la misa matutina en Santa Marta, pero canceló sus audiencias privadas. El Vaticano se ha blindado para protegerse del coronavirus luego de que se diera a conocer su primer caso de cuarentena preventiva. Se trata de un empleado que tuvo contacto con un sacerdote francés que ha resultado contagiado y se recupera en París.